Poster, ya en fondo me sonreiré, y Carolina con su mohí menor, desde la tabla de un viejo semanario, me declara su amor. Yo vivo enamorado, sin remedio, todas las noches frente al, de la visión, de las muchachas, que en rítmicos anuncios, me denden ilusión. Vivir enamorado, soñando a cada rato, eso es vivir, Señor. Siguiendo aquellas vidas, que pasan perjumando, el aire en todos los. Vivir enamorado, soñando a cada rato, eso es vivir, Señor. Vivir enamorado, yo vivo enamorado, y es mi sueño, cuando la vida me va, me sugero. Quiero terminar con mis días, lindamente, quiero morir de amor. Quiero morir de amor, quiero morir de amor. Por ir enamorado, de unos ojos muy claros, eso es vivir, Señor. Llevando al otro cielo, las ansias de encontrarlo, siempre enamorado. Por ir enamorado, por ir enamorado, siempre enamorado. El feliz lugar. El feliz lugar.